Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos nuestros seguidores del periódico El Diario de Boyacá a través de nuestras redes sociales y de nuestra página web www.periodicoldiario.com Seguimos de invitados, seguimos con candidatos. Esta es a la alcaldía de Tunja. Hoy nos acompaña César López. César, muy buenas tardes. Contémosle a la gente ese recorrido que su merced ha venido realizando en la política en el departamento, en la capital del departamento. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, un saludo muy especial a quienes nos siguen por este medio tan importante, El Diario. No bien, hemos trabajado bastante por Boyacá. Lo único que tengo que decirte es que yo amo profundamente mi departamento y también esta ciudad que me lo ha brindado todo. Hemos logrado escalar en la política apelando al sentimiento y al cariño de la ciudadanía. Como concejal de Tunja, tres veces consecutivas, muy diputado a la asamblea del departamento y en esos años nos hemos preparado académicamente para asumir los retos que cada vez nos presenta la administración pública. Soy abogado, especialista en instituciones jurídico-políticas y derecho público, especialista en gobierno y gerencia territorial, especialista en gestión pública y también máster en gobierno y desarrollo de entidades territoriales, pues conocimientos que he compartido en mi ejercicio político y en la docencia. Pero Gonzalo, con algo muy claro, que no es la preparación académica ni los cargos los que honran a los seres humanos ni a los hombres, sino son los hombres los que honramos con nuestro cariño y con nuestra formación y nuestro talante, nuestra coherencia, esos cargos. Bueno César, precisamente usted se inscribe como candidato a la alcaldía de Tunja con más de 58 mil firmas. ¿Cómo fue esta parte, este proceso? De acuerdo, fue la experiencia más importante, la experiencia más maravillosa que he tenido en mi vida porque llego a las calles, hacia las personas, a decirles que deseo plantear un programa de gobierno que nazca de la ciudadanía, de sus convicciones, de sus legítimas necesidades, pero también de sus legítimas aspiraciones y poder sacar la arrogancia del político de un programa de gobierno y convertirlo en un programa serio, coherente, que represente esa tunja profunda. Y eso me hizo mejor ser humano, eso mejor político, porque hoy todo lo que siento, todos mis anhelos y mi preparación va enfocado a atacar lo que la sociedad hoy reclama, porque ellos conocen la problemática, pero también tienen la solución en sus manos. Y esa solución parte de que nosotros, la clase política que hoy tenemos la posibilidad de representarnos de manera independiente podamos reafirmarla desde la alcaldía municipal. Fueron más de 58 mil firmas, 58 mil anhelos, lo que nos hace hoy el único candidato independiente, es decir, coherente, el único que empezó a recoger firmas, que entregó las firmas a la registraduría, que convalidó ese proceso y se inscribió por firmas totalmente independientes, sin partidos. Los jefes políticos los tienen quienes se inscribieron por movimientos políticos, nuestro jefe político es la ciudadanía, son los tunjanos. Y también, en ese proceso de firmas, las personas nos manifestaron su deseo de que nos acompañara una lista al Consejo Municipal por firmas. Y también recogimos firmas para los concejales y hoy tenemos la primer lista al Consejo Independiente en la Ciudad por firmas, representando a la ciudadanía. Precisamente con ese acercamiento que hizo con la comunidad, ¿qué vio, qué escuchó, qué sintió y cómo lo plasma en su programa de gobierno? Bien, la ciudadanía tunjana encuentra en sí misma un liderazgo muy importante, son luchadores, son personas serias, decentes, trabajadoras. Y el común denominador de todo ese grupo de ciudadanos es tener un alcalde que respete profundamente el erario público, que maneje los recursos de todos con probidad, que los maneje con transparencia, atinando a políticas públicas serias. Tocamos mucho el tema de los servicios públicos domiciliarios. Hoy una tunjana o tunjano que venga el salario mínimo, tiene que, de su salario, del trabajo mensual, utilizar 45% de ese salario, de ese trabajo para cancelar los servicios públicos domiciliarios, las costosas tarifas que se representan en la posición dominante y exagerada de las empresas prestadoras de servicios públicos. Más el arriendo, más la telefonía celular, más la internet, que ahora para la educación de sus hijos se hace absolutamente necesaria, más el transporte, claramente no les queda 80 mil pesos para disfrutar con sus hijos en un helado cuatro domingos al mes. Entonces, es triste lo que está pasando en la ciudad. Ese es un tema que vamos a abordar con autoridad. El pasado viernes hicimos nuestro lanzamiento en la Cámara de Comercio, donde más de 2.500 tunjanos y tunjanas nos acompañaron. Y me comprometí a que como candidato no me iba a reunir con ningún gerente de empresa prestadora de servicios públicos. Lo haré como alcalde de la ciudad, para emplazarlos y discutir la estructura tarifaria, porque es un clamor de las tunjanas y tunjanos. La seguridad es otro tema fundamental. Vamos a crear la Secretaría de la Seguridad en la ciudad y vamos a integrar a la Secretaría a la reserva de la policía y del ejército, para que con labores de inteligencia podamos desmantelar esas redes que se están formando para hacerle daño a la ciudadanía. Es fundamental. Y la manera de cómo vamos a desarrollar las obras de infraestructura que la ciudadanía ha plasmado en ese programa de gobierno. Bueno, candidato, también hablábamos un poco de lo que fue este proceso de las firmas y de quiénes le acompañan, quiénes están ahí cerquita de César López. ¿Cómo ha sido todo este cuento? No, ha sido maravilloso porque... Empezando por el comité inscriptor. Tres personas deben inscribir mínimo al candidato. Me inscribió Hernán Forero, un ex supervisor de educación, un hombre que se ha formado en las letras y también en la historia de nuestra ciudad. Está mi hermano Fernando, al que le pedí el favor. Y me acompañó también, ha sido el brazo derecho mi consejero, consejero, es un hombre que yo adoro y que me ha demostrado su cariño y su respaldo en este proceso. Y también Ildayanet, Ildayanet es una señora que tiene, que vende empanadas acá en Las Quintas, en la calle de Adoquín, en esa esquina antes de llegar a Viva Tunja. Y que me ha acompañado desde que fui concejal de Tunja hace más de 20 años, una gran empresaria. Y todos me dijeron, sí, lo respaldamos, Tunja merece más. Y cuando caminaba por las calles de la ciudadanía me decía, no, no hay derecho a todo lo que está pasando, los impuestos suben, la estratificación también, la inseguridad crece, ya no es la mayor fortuna de los tunjanos, Tunja merece más, Tunja merece más. Y por eso es el lema de nuestra campaña y así va a aparecer en el tarjetón, Tunja merece más. Bueno, candidato, también hay que ver un poquito más allá de quién es su merced como político. Hay que contarle a la comunidad quién es su merced como persona y por qué la comunidad Tunjana debe confiar en César López para ser alcalde de la capital de los boyacenses. Es una muy buena pregunta. Yo tengo 48 años, estando en la universidad me enamoré de quien es mi esposa, el 20 de diciembre de 2000 terminé mis estudios de Derecho y un mes después me casé con Yarín Lisset. Yarín ha sido para mí mi soporte, no solamente en lo emocional, en lo político, sino mi amiga y compañera de vida. Me dio la posibilidad de ser padre, soy padre de César Orlando. César Orlando está estudiando medicina, va el noveno semestre en la Universidad de Bogotá. Él nació el día de mis cumpleaños, fue mi regalo de cumpleaños cuando cumplí yo 26, él nació. Luego Jairo Andrés, cuatro años después, Jairo está ahorita en 11 grado en el colegio salesiano. Ellos se han convertido en el aciclato más fuerte de mi vida, junto con mis padres. Y yo soy un hombre de fe, soy católico creyente, soy un hombre que estoy convencido de que la política en manos decentes, serias y responsable, transforma positivamente la vida de los seres humanos. Soy un convencido de que todos tenemos que articularnos en este proceso y en la vida misma para entender que vivimos en comunidad y que hoy los recursos públicos son para utilizarlos para eso, para darle una calidad de vida a todos y cada uno de los ciudadanos, para cumplir sus metas y sus anhelos. Y la política es la única profesión que a ti te permite sentarte a manteles con quien toma las decisiones en este país, con el presidente de la república. Y cuando tú estás allá, frente a frente con él, debes tomar una decisión. Si tus decisiones empiezan a ser tomadas por él o vas a representar a la ciudadanía que fue la que te dio la posibilidad de estar allí sentado. Porque la credencial se la otorga a uno del pueblo, para que uno allí logre emigrar la oferta institucional del Estado para traerla acá. La ciudadanía siempre va a ser la más importante, la que te da esa posibilidad. Y tú, a través de tu ejercicio como político y el ejercicio de lo público, mejorar la condición de vida de esas personas que tanto anhelan cambiarla a través de la política. El gran reto de César López es decirle, hablar con sinceridad hacia la ciudadanía, hacia las personas, decirle la verdad y a partir de ahí poder construir. Bueno César, y ya para ir finalizando, contémosle un poquito a la gente cómo se está moviendo ahorita en campaña, en qué enfoca sus acciones. Soy el candidato de la ciudadanía, eso es una gran responsabilidad. Te tengo que decir que voy a llegar hasta el final. Eso desde el principio, desde que tomé la primer firma, dije vamos a llegar hasta el 29 de octubre, sin ningún tipo de reserva. Vamos a seguir golpeando las puertas de las casas y tocando el corazón de la ciudadanía, a seguir compartiendo con ellas sus anhelos. Debo en estos 71 días que restan para las elecciones, seguir caminando, que me conozcan, porque hay unos sectores que dicen, bueno yo no conozco a César López en algún sector y claramente me van a conocer ahora. Porque es que los políticos los conocen por sus escándalos, no por sus ejecutorios. Yo 25 años de vida pública, sin siquiera un señalamiento en mi contra, ni mucho menos un proceso judicial. Tengo las manos limpias, mi conciencia tranquila, eso me permite caminar por las calles y llegar hasta el último rincón de Tunja, para decirles que Tunja merece más y que la responsabilidad de la ciudadanía parte en el hecho no de salir a votar el próximo 29 de octubre, sino por primera vez salir a elegir, eso es fundamental. Bueno, ya por último recordarle a las personas como lo consiguen en redes sociales, pues que son ahora fundamentales en todo este ejercicio. Así es, yo era el único candidato que no tenía redes, Gonzalo. Nunca tuve redes sociales y en este periplo de mi vida, en esta aspiración política, empecé con las redes sociales, a que me conocieran, a que supieran cuál es mi pensamiento. Entonces me consiguen en redes sociales como César López, alcalde de Tunja y Tunja, merece más. Muchísimas gracias. Gonzalo, hermano, por su tiempo. Feliz de estar acá contigo en el diario que evoca ese cariño hacia Pedro Esaú Mendieta, que fue amigo de mil batallas. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias. De verdad, por su tiempo, a ustedes, por estar ahí con nosotros. Vamos a seguir en este camino a las elecciones territoriales 2023. ¿Por qué? Porque Tunja merece más.